Básicamente respondiendo acá al colega, la convocatoria tiene que ver con principalmente el repudio generalizado de la sociedad, no solamente de Esquiel, porque muchos somos oriundos de otros pueblos aledaños a la ciudad, pero bueno, Esquiel de alguna manera para nosotros es el centro de referencia y donde está pasando todo este acontecimiento, y donde están pasando todos estos acontecimientos hace un buen tiempo, digamos, porque esto no es ahora, esto se desencadenó y cada vez va mayor la repercusión y el nivel de violencia va creciendo enormemente, estamos muy preocupados con lo que ha pasado con nuestros hijos en las escuelas, con lo que pasa con los que vamos a trabajar, con lo que pasa con nuestras fuerzas de seguridad, como decía la señora, nosotros convivimos con nuestros gendarmes, con nuestros policías, con la gente del ejército. ¿Están preocupados por la situación de Santiago Maldonado? ¿Cuál es la suerte de este joven desaparecido? Totalmente, fue una de las primeras premisas por las que nos convocamos, nosotros confiamos en que vamos a saber la verdad, confiamos en que hay muchas personas que están interesadas que no aparezca, seguramente, porque también no ha podido ser la justicia tener la libertad de actuar en lugares que son de acceso público, se ha restringido el acceso de los operativos, hay siempre niveles muy altos de violencia, vimos cómo tuvo que salir la fiscal de caso, vimos cómo tuvo que salir el juez del caso, que uno puede estar de acuerdo o no, pero es la gente que está seleccionada para impartir justicia. Y si nosotros empezamos a exigir nosotros la justicia, estamos muy mal, porque yo mañana agarro un revólver y salgo a matar a alguien, y no es así lo que tenemos que hacer. Nosotros laburamos y a veces no lo alcanza, pero estamos firmes, y estos payasos vienen, roban tierra y encima, ¿quién les paga el sueldo? Vienen, rompan, hacen de todo y nadie se hace cargo de nada de eso. Estamos muy preocupados, porque acá se está enseñando a nuestros jóvenes a salir a pegar. Estamos volviendo a la época donde, a nosotros, porque yo viví la época donde nos preparaban y nos adiestraban para salir a pelear, y hoy lo están haciendo con nuestros jóvenes. Y es lamentable eso, que le están lavando la cabeza a nuestros jóvenes con este tema, y se están poniendo agresivos y no queremos eso. Esta es una ciudad, yo no nací acá, pero es parte de mí, mis hijos se criaron acá, y yo no voy a permitir eso, no lo quiero. ¡Vamos acá, eres el querido sanitario! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Oí el ruido de botas cadenas! ¡Ven el trono a la memoria de Guadalajara! ¡Ya su trono, divino, divino, viejo! ¡Las provincias unidas del sur! ¡Y los libres del mundo responden! ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡Al gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden ¡Al gran pueblo argentino, salud! ¡Sean eternos los laureles que supimos conseguir! ¡Que supimos conseguir! ¡Coronados de gloria, vivamos! ¡Ojuremos con gloria morir! 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 Gracias.